Otra de las preguntas que me hacen siempre en DIRCOM.TV, en el canal de videos del grupo DIRCOM, tiene que ver con la comunicación, el turismo, pero la geolocalización. Y escuchá bien, sabemos que la geolocalización es justo el punto de ubicación geográfico de un objeto o algo en particular. En este caso, los dispositivos móviles están todo el tiempo, si tenés activada la ubicación, y la mayoría de nuestros públicos lo tienen, están todo el tiempo con la ubicación activada. ¿Esto qué tiene que ver? Que podés gestionar muchísimo en comunicación y turismo y desplegar acciones de comunicación o marketing o relaciones públicas a públicos que estén exactamente en un lugar que a vos te venga bien. Pero vamos a un segundo punto de mucho interés. Hoy hay aplicaciones, desde hace unos años, sí, hay aplicaciones que tienen que ver con ofrecer servicio a sus usuarios, no necesariamente tu empresa. Y te estoy hablando de, por ejemplo, Facebook Places, Google Maps, sí, el GPS, y otras tantas como Booking, TripAdvisor y cientos de ellas que hay. En este sentido, tiene mucho que ver la geolocalización, porque dependiendo de dónde estén estos clientes, usuarios de estas empresas que te acabo de mencionar, ellos les ofrecen resultados, propuestas, ofertas de calidad. ¿Qué quiero decir con calidad? Que ahí puede llegar a estar tu empresa de forma gratuita incluso. Hay versiones de pago, pero versiones gratuitas, donde el turismo, tus públicos, estén buscando distracciones, recreaciones, restaurantes, cuestiones gastronómicas, espectáculos, y donde vos necesariamente tenés que tener, y con esto termino, muy bien completo el perfil de tu empresa en estas empresas, aplicaciones, que te estoy comentando. Porque incluso, hasta en ellas, y quizás todavía no te diste cuenta, muchos de tus públicos ya comentaron sobre tu empresa en estas aplicaciones que te digo, insisto, Google Maps, Facebook Places, Booking, TripAdvisor, Airbnb, etc. Geolocalización en la comunicación y turismo. Preguntame todo lo que necesites, avancemos para hacer cada vez mejor y de calidad una comunicación y gestión entre nuestros públicos. Pasión por la comunicación y dir como en el corazón.